Muy bien, estamos en el segundo tramo de nuestro programa Ayer y Hoy. Vamos a dialogar, en la parte final, con un amigo. Ustedes ya saben que es lo que yo pienso de lo difícil que es dialogar cuando hay una amistad de por medio. Pero él tiene su historia y fue protagonista de su tiempo. Se llama Juan Carlos Ríos. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien Roberto. Gracias por venir. Al contrario, ha sido un placer. Juanca, yo sé que fuiste futbolista, pero no sé por qué no te alcancé a ver. O si alguna vez te vi, a pesar de que me dijeron que tenías grandes condiciones, a mi juicio pasaste desapercibido. Como árbitro de fútbol, te vi varias veces. Exacto. Fuiste un árbitro de una gran personalidad, un árbitro que sabía lo que hacía en la cancha y que se hacía respetar con los jugadores. Pero me gustaría que me cuentes un poquito, antes de ingresar a tu actividad, que fue muy valiosa, muy significativa, a tu trayectoria como árbitro, hablar de tu época como futbolista. Bueno, como futbolista, mi primer paso lo hice en el club Neuquén, hasta que llegamos a la primera, con temprana edad, 16. ¿Vivías cerca de Neuquén? No, lejísimo. ¿Y por qué fuiste a Neuquén? No sé, mi hermano, yo estaba más cerca de Paraná y universitario entre los dos. Pero por esas cosas del destino, que unos amigos me vieron jugar, amigos hoy, que uno era, fue Mauricio Barinaga, un jugador que tuvo Neuquén, fue el que me llevó a, me llevaron y me ficharon, me pusieron en una pared. Directamente. Y te ficharon. Y bueno, éramos componentes de una quinta división que es muy buena, que no salimos campeón por aquellas cosas del destino nomás, pero, y terminamos invicto. Y al año siguiente, se hizo una promoción en que ingresamos en la primera división Todoni, Pedro y yo. Y así fuimos avanzando. Pero este equipo que estamos viendo en pantalla, ¿no es Neuquén? No, no, no. ¿Es un campeonato de fútbol libre, puede ser? Fue un campeonato nocturno en el Club El Grano, con un equipo de barrio que teníamos nosotros que... ¿Cómo se llamaba? Esportivo Martirio. Esportivo Martirio. ¿Martirizaba a los rivales o a la hinchada? Martínez y Río. Ay, no te puedo creer. Por Martínez y Río. Claro. Y el que está a la izquierda de la pantalla, ¿es el Pulga? Es Alberto. ¿Tu hermano? Claro, estaba en el equipo y no jugó porque justo había firmado para Colón. Colón de Santa Fe. Claro. Y ahí empezó su carrera como jugador profesional. Claro, entonces no quiso arriesgar y jugar en ese torneo. ¿Vos estás de pie? De pie. Está Ramón Jatí, el arquero. Y después tiene un muchacho franco que falleció. Gandolfo, uno de los mejores jugadores que he visto acá en Paraná. ¿Uno de los mejores cinco, me decías vos? Cinco. ¿Vos de qué puesto jugabas en ese equipo? Y yo ahí jugaba de cinco y Gandolfo de seis. Ah, ¿se corría él? Para que jueguen los dos. La línea media era Rey Tover, Ríos y Gandolfo. Y después en la delantera tenemos a José Mena, que como no pudo jugar... A la izquierda de la pantalla. Exactamente. Era arquero, un gran arquero universitario. Exacto. Jugó delantero. Jugó delantero porque nos faltó un chico millen que ya falleció. ¿Qué época esa de los torneos libres? ¿Ustedes le daban importancia fantástica a los torneos? Más importancia que jugaban en primera era. Porque acá jugábamos. Yo me recuerdo que con el Hugo Miguel, que era de Peñarol, nos llevaban la lectura de él. Íbamos a cuatro canchas en el día. Un día domingo jugábamos cuatro... Con el mismo grupo, jugábamos en cuatro canchas distintas. Torneos libres. Torneos libres. Capillita, que era la antigua cancha de patronato. Sí, sí, sí. De ahí nos trasladábamos a kilómetro tres y medio. De ahí volvíamos a bajada grande. ¿Iba gente a ver los partidos? Llenas. Las canchas se llenaban. Pero jugaban muchísimos equipos. Pero sí, se hacían interminables los torneos. Empezaban los sábados a las dos de la tarde. Eran torneos cortos, ¿no? Por eliminación. Pero llegaba a la noche del sábado y a las ocho de la mañana del domingo seguía. Qué güey. Y seguía hasta la noche y se hacía un torneo. Recién se terminaban tres o cuatro sábados y domingo. O sea que te llevaban un mes prácticamente. Y llegaron a jugar cuatro torneos a la vez. En el mismo día, en un domingo. Sí, era increíble. Incansable todo el día. Cuando andó al fútbol. Todo el día cuando andó al fútbol. Pasión, amor. Pero por eso te digo, los jugadores que había acá en Paraná en esa época, era impresionante. Fueron muy pocos los que llegaron. Muy pocos. Además, Buenos Aires parecía muy lejos, ¿no? Yo pienso que ese debe haber sido uno de los motivos de falta de organización en Paraná, más que nada. Éramos demasiado bohemios. Y demasiado bohemios. Y te digo más, falta de dirigentes. Los dirigentes eran más hinchas que dirigentes, ¿no? Exactamente. Y allí, ese dúo. ¿Qué pinta, Juan Carlos? Ah, ese es un amigo que lo tengo viviendo cerca de casa, un muchacho Ricardo Nol. Jugaba de anteojo. Ah, sí. El mismo caso que José Reynoso. José Reynoso. Yo pensé que fue el único. No, no, no. Este muchacho jugó en la primera. ¿Tenía autorización? Sí, en la primera de la prida. ¿Jugaba bien, entonces? Muy buen jugador. Fue presidente de universitario también. Mirá. Este muchacho. No lo conozco realmente. Sí, sí. Yo pienso que si algún día lo ves, lo ubico. Lo ubicás, sí. Como presidente de universitario. ¿Y ahí, con esa camiseta de qué club? Eso, eso era una camiseta, era roja y blanca, o sea, los colores independientes. En la cancha del puerto viejo, eso. ¿Otro torneo libre? Otro torneo libre. ¿Vos sos hincha independiente? No, no. Yo soy hincha de gimnasia de Grima de la Plata. No. Sí. Somos pocos acá. Ah, bien. Yo me acuerdo a Moisés Harús, quien era hincha de gimnasia de Grima de la Plata. Sí. Vivía en el diario. Claro. Maestro del periodismo deportivo. Sí, sí, lo tuve la suerte de conocerlo. ¿Y qué otro hincha de gimnasia? No, acá ya te digo, lo tengo a este muchacho Roberto Pitti Terranova. Terranova de gimnasia. Hay varios. Hay varios. Mil Cuantelo. ¿Era de gimnasia o de Lanús? No me acuerdo. No. Pero uno de los dos, ¿eh? No me acuerdo. ¿Te acordás, don Mil Cuantelo? Tuve la gran suerte de conocerlo, sí. A mí me parece que de gimnasia. Y Grima de la Plata. Acá no hay muchos, pero eso hay... Pero te sobran los dedos de la mano. No, me sobran. Sí, sí. Juan K, y bueno, y oficialmente jugaste en Neuquén. Llegaste a primera. 16 años. 16. Jugué muy poco. Después yo dejé. ¿Por qué dejaste? ¿No te gustaba el fútbol? Me encantaba. ¿Qué pasa? Que le dábamos más a los torneos libres. Jugábamos la Liga de... ¿No tenías el sentido de crecer en el fútbol? No. No. Y mi hermano al revés. Pero a mí me parece que el Pulgar alguna vez no te quiso llevar con él. Sí, me quiso llevar a Colón en el año 65 cuando salieron campeones. Le decía, vos vas y jugás. ¿Y vos qué le dijiste? Vos vas y jugás en primera. Y yo me había casado hacía muy poquito. Pero bajas con la esposa y todo. No quise arriesgar, qué sé yo. Tenía mi trabajo. Que lo que es trabajar en el comercio... ¿Qué creencia que tienen los paranaenses? Extrañan, recuerdan, quieren venirse enseguida. Ya tengo trabajo. El trabajo es algo que identifica al ser humano. Y al entrerriano, porque yo digo, un entrerriano que cae a una ciudad grande como Buenos Aires, en aquella época que te estoy hablando, se le abrían las puertas. Por el solo hecho de ser entrerriano, trabajador, cumplidor. Se le abría las puertas más que a otras. Claro, a otras... De otra provincia. De otra provincia. Y creo que se ha ido perdiendo un poco eso. Ya no es lo mismo. No es lo mismo, pero yo te digo... Yo he hablado con otros jugadores de tu edad, algunos años más que vos. Y dijeron, ¿por qué no volviste a probar suerte en Rosario, en Buenos Aires? Y ya tenía trabajo. Y ahí está. Todos me contestan igual. Es la verdad. Y es así. Era así. Así que no quisiste ir a Colón. No, no quise. Y mi hermano me decía, vos jugás. Le dice, vos llegás y vos jugás a la primera. Y fue que Colón lo trajo a Raúl Cardós, que después jugó en Boca también. Mirá, sí, sí, sí. Muy recordado. Sí, muy buen jugador. Y Juanca, jugando al fútbol, como cinco, ¿cuáles eran tus cualidades? A tu juicio. Yo sé que sos muy modesto vos para... Yo era, esencialmente, era gritón. Ajá. Porque yo tenía... ¿Tipo Lunga? No, claro. Sin faltar el acto. Sin faltarle el respeto, pero en aquella época era Pipo Rossi. A ese estilo. Claro, a ese estilo. Aparte, verlo jugar a él, cuando salió campeón en Lima, después vinieron acá a Paraná para ir al Mundial del 58. Sí, yo vi ese partido. ¿Lo viste? ¿Lo viste? No creo que fue. Sí, pero era una... Verlo jugar a él. Sí, yo lo vi ese partido. Y entonces en el campito de chico yo siempre, siempre... Yo era Néstor Rossi porque ordenaba, gritaba. ¿Pero con la pelota cómo era? No, era habilidoso. Daba buenos pases. Era habilidoso y aparte pensante. ¿Sabías dónde tenía ganas? Sí, sí, sí. ¿Entendías el juego? Sí, ya... ¿Y esa fotografía? Bueno, ese es un equipo de que teníamos en Cañadita de Seguí, porque yo soy nacido en Seguí. Que es un club oficialmente que jugaba en la campaña. Él está jugando la liga de Paraná-Campaña, no clasificó para la final este año. Y ahí está mi hermano, Barinaga, otro muchacho abogado de acá de Paraná. Y éramos cuatro que íbamos, todos los domingos a jugar con ellos. ¿Y en Paraná no jugaste en primera? ¿En el club Paraná? Sí. No, no. ¿De Neuquén ahí dejaste? No, de Neuquén después jugué en primera. En Don Bosco, en universitario y en deportivo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿jugaste en otros clubes? Sí, sí, sí. O sea, que jugaste varios torneos de la liga. Sí, jugué varios torneos, sí. Pero a los 24, ya calculaba, 24, 25 años de que jugaste. Ya era muy viejo. Ya era viejo. Y después me... ¿Se mezclaron en algún torneo, en los primeros puestos? ¿Torneo de la liga? Sí, con alguno de esos clubes. Bueno, yo el año que justamente yo me había casado, año 63, Neuquén había ascendido. Y yo ya no jugaba y me fueron a buscar. ¿Y jugaste? Fui a buscarme el padre de Garriñeri. Garriñeri. Don Ángel me fue y no quería jugar. Yo viajaba todos los sábados a seguir. Tenía a mi señor allá. Y dice, no, te vamos a pagar el viaje. Así que... Un sacrificio, Roberto. Terminaba de jugar. No había micro para seguir a esa hora. Tenía que tomar uno a Viale. De Viale, pero era un tren. Después de ir en el tren a seguir. No te puedo creer. Llegaba a las 11 de la noche a mi casa. Pero ascendimos. Esa combinación había que ser para ir hasta seguir. Había que ir hasta seguir 50 kilómetros. Pero por favor. Era increíble. Pero ascendimos a fin de año y después largué. Gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar de tu vida como árbitro de fútbol. Creo que hay varias fotografías. Las vamos a ir colocando lo más rápido posible. No nos vamos a detener en todas. Dejaste el fútbol. 24, 25 años. ¿Y qué dijiste? ¿No me quiero alejar del fútbol? Y no me quería alejar. Perdóname, la última fotografía esa. Esa es de Portí Burquí. Ahí está Jatí, pero en el arco, ¿no? Es Ramón Jatí. Miguelito Boll, técnico. Ahí en la delantera, Martín está. Francisco Martínez, la chanchita. Andino, Mael. Mirá vos. Esa es la primera división. Sí, Roberto Maidana, un 9 que fue a Temperley. Lo comparaban, este, con quién era uno de River que pateaba fuerte. Uh, Walter Gómez. Y hizo un gol un día de como de 60 metros, hizo un gol. ¿Y al lado creo que es Bonasic? Bonasic, después un chico Vera. Y lo recuerdo, ¿no? No, son de hermosos. Bueno, y entonces volvemos al arbitraje, que empezamos a hablar recién. ¿Cómo decidiste ser árbitro? A mí me gustaba, y ya había sido, incluso jugaban, había una liga que se llamaba Liga del Sur. Jugaban Argentino Junior, Paracau, Alcina, Zani, San Lorenzo de Pinto, y un equipo de aldea brasileña. Mirá vos. Todo eso había. Y tuve la suerte como jugador, de jugar con Benjamín Chapino, aquel gran jugador de patronato que falleció hace poco, y con muchos jugadores de aquel, los muchachos de pelota y todo. Y teníamos 17 años, 16. Y el Alberto y yo jugábamos en primera, en Argentino Junior. Qué liga. Y no jugábamos en la liga. Pero eso no se entiende. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, y entonces yo una vez faltó un árbitro en esa liga, y nadie se animaba a jugar. Jugaba al cine y Paracau. ¿Y tu personalidad dijo, dirige eso? Dijo yo, yo voy a dirigir. Así que dirigí el partido, ningún problema. Un querido regalo que estamos viendo, ¿no? Ah, ese es un regalo. Una caricatura. Que me hicieron unos amigos, Renato Favó, Ambrosio Jiménez, que ya no está. Como árbitro, ¿no? Como árbitro. Fueron y me la entregaron en el trabajo, fueron los dos. Te hicieron emocionar. Me hicieron llorar ese día, sí. Y entonces dirigiste el partido. Y bueno, ya me quedó la vocación. Muy bien, sí. ¿Echaste dos o tres? No eché a nada. Me quedó la vocación de árbitro. Después viene un amigo, Juan Martínez, que era árbitro, me habla. Me habla y va. Vamos a la liga, dice. Pero vos cobrabaste ese partido con intuición, ¿no? Porque te sabía el reglamento de memoria. Hasta esa época no sabía quién era Pedro Escartín. Después era... Dormía conmigo debajo de la almohada. Pedro Escartín. Sí. El maestro de los árbitros. ¿Español? Español. Por supuesto. Y lo que pasa es que después de cada cuatro años de cada mundial... Están las modificaciones. Están las modificaciones hoy. Pero antes nos dejábamos por el reglamento de don Pedro. Y lo tenía en la mesa de nube, así que... Y de noche uno entra a pensar jugadas. Cosas que se pueden dar. Cosas que hablando con... Tuve la gran suerte de conocer Oscar Beiró. Mirá vos. Tuvimos dos días charlando acá en Paraná. Lo trajimos en Ustedí. Lo exprimiste. Mirá, Roberto. Dirigían en Ecuador ellos con los dos hermanos con el cochea. Y un aprendizaje de esas dos noches que tuve con él, que hasta se plantean cosas. Ellos cuando estaban en Ecuador le buscaban trampa al reglamento. ¿Por qué? A ver, ¿qué podía pasar que no estaba en el reglamento? Que no está escrito. Y hoy se da que un jugador sin haber entrado a la cancha puede convertir en un gol. ¿Y cómo hace? ¿Y cómo hace? Porque las leyes te dicen que hay que aligerar el juego. Un equipo pierde. Uno a cero. Y va demorando, va apurando el juego. El otro demora. Entra con el win derecho, se lesiona, queda fuera de la cancha, viene el cambio. El reglamento dice que hay que hacerlo entrar por el medio. Pero a su vez dice que hay que hacerle aligerar el juego. Y no te queda tiempo porque se termina lo que adicionaste. Entra, lo autoriza. Va, pone la pelota en el córner, patea, hace el gol olímpico y terminó el partido. Y no entró a la cancha. Se puede dar. No entró, pero entró. Claro. No entró como dice el reglamento. No pisó. No pisó adentro. Por la mitad de la cancha. Pero tampoco pisó adentro porque se fue por afuera nomás. No pisó la cancha. Claro. Ah, no entró a la cancha, tiró el tiro de esquina. Claro, no ingresó. Y se puede dar. El árbitro lo autorizó al cambio. Lo autoriza y él decide tirar el tiro de esquina y es el olímpico. Y es el olímpico. Y se puede dar. Increíble. Hay cosas que en el reglamento que ya esta gente le gustaba. Fuiste creciendo ahí despacito. Empezaste dirigiendo inferiores directamente primera. No. Inferiores dirigí una cuarta división y al domingo siguiente ya dirigí primera. Tan rápido. ¿Hay a quién están recibiendo? Ese fue el día que lo recibimos a Cuerza. Que vino a dar una charla. Vino, no, a inaugurar una escuela que teníamos de árbitro. En Paraná. Acá en Paraná. Una que funcionaba en Utedic. Y esa noche se le hizo un agasaco. Exactamente. Muy buen árbitro Cuerza, ¿no? Sí, ya había dirigido un mundial. Así que pasaste de la cuarta a la primera de un partido a otro. De una fecha a la otra. Pero no puede ser. Y había en esa época se estaban retirando muchos árbitros que Don Pancho Delgado, Reinaldo Rodríguez, el mismo Jiménez, estaban retirando muchos árbitros en primera. Entonces había una camada de árbitros jóvenes. ¿Te pusiste nervioso o entraste normal? No, normal. Normal, en Crespo. Esportivo Urquiza y Unión. ¿Y cuál era tu condición más saliente como árbitro? Además de la personalidad. Pero hablarlo al jugador. ¿Hablarlo? Hablarlo. Que le decían no haga macana. Pero claro, te vas a dejar tu equipo con 10. Pórtate bien. Que era lo esencial. Entonces por la gente siempre tuve... Que no pegara. Un respeto tuve para los jugadores. ¿Pero alguna vez te llevaron por delante? No, una sola vez me rompieron la cabeza en la cancha deportiva. ¿El público o un jugador? El público. Iba saliendo con una lata, me abrieron. Y los Lymans, vamos a suponer el partido. No, no, vamos a jugar igual. La camisa llena de sangre, todos la lavamos ahí. Salimos el segundo tiempo. No te puedo creer. Salimos el segundo tiempo y iban 0 a 0, me acuerdo. Deportivo Patronato. ¿Y lo metieron preso al que te tiró la lata? No, si no, iba a saber quién era de la tribuna de arriba. Estaba 0 a 0. 0 a 0. Porque le eché un jugador deportivo a los 44 del primer tiempo. Era en la época que no se podía tocar la pelota con la mano. Dos veces. Entonces justo la tocan dos veces, amarilla y roja. Afuera. Enojada la gente. Y le ganó después deportivo con 10 hombres. 1 a 0. Mirá vos. A Patronato. ¿Vos pudiste haber suspendido el partido? Sí, haberlo suspendido, sí. Y hasta perder el punto y todo eso. Sí, sí. Y no lo hiciste. No, no. ¿Y si no fue como Patronato o no? No, no, no. Había... Ya te digo, yo... Pero con jugadores tuviste problemas, remolinos. No, 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 no. Te empujaron, no. No, no. Había mucho respeto. Mucho respeto. 15 años dirigí. Veías bien el fútbol como árbitro. Sí, sí. ¿Te ayudó mucho que fuiste jugador? Sí, por supuesto. Eso te lleva a hablar con los jugadores. No, y adelantarte a la jugada. Por supuesto, por supuesto también. ¿Y había quienes se tiraban para la palomita para el penal? No, en aquella época no. ¿Como ahora? No. ¿Ahora no sabés cuándo de penal? Yo tuve que arbitrar a jugadores como la Paloma Quintero. Sí. Eran... Habilidosos. Sí. Veloces. Para nada de aquella época. Y Patronato con Rufal, con toda esa gente. No, equipo muy... Lo que era un clásico. Roberto en las canchas a mí me daba pena ir y ver en las canchas que no hay nadie. Pero yo me acuerdo las finales del 82. Que me tuve la suerte de dirigir yo universitario. Universitario. ¿Con quién? Con Belgrano. En canchas de Paraná. No había un apilé. De bote en bote. ¿Y ahí quién está sentado? ¿Busca? ¿Qué árbitro? No, esa es la... Ahí no tenemos un árbitro ahí. Ah, es una fotografía de... Es de Utedí. De Utedí. Ahí está. De camaradería. David Córdoba. Atrás está Domingo Pascual Alborno, me parece. Domingo, Domingo Alborno. Córdoba está a la izquierda de la pantalla. Está de asentado. Exactamente, David. ¿Y algunos dirigentes de Utedí? Algunos dirigentes de Utedí, exactamente. ¿Juanca y...? Y el presidente que está al lado de Pedro Coma. Don Arnoldo Ramírez, el presidente de la rama árbitro que era... Muchos años. Muchos años, aparte una persona... Él estaba en todo, hacía todo. Dejaba a la familia por los árbitros. Ya nos estamos quedando sin tiempo, me parece. No me informaron, pero voy calculando. ¿Tu partido que más recordás? ¿Lo tenés en la memoria? Sí, lo tengo presente y no fue en Paraná. Fue por la Copa B Carvarela. ¿Dirigiste Copa B Carvarela? Sí, en aquella época sí, el campeonato argentino. ¿Algún regional alcanzaste a dirigir? No, los árbitros no dirigíamos, los del interior todavía no. ¿Pero la B Carvarela sí? Sí, B Carvarela me tocó dirigir. Mirá qué linda foto ahí. Qué pinta, Juanca. Ahí está Manuel Jiménez. El papá de... De Ana María. Mirá vos. Y el otro es Luisito Renner y Joaquín García, que lamentablemente... Contámelo de la Copa de B Carvarela. B Carvarela, Victoria-Gualeguay. Bote a bote la cancha 25 de mayo. ¿En Victoria? En Victoria. Sí. Y dos a uno, me acuerdo, primer tiempo termina. Comienza el segundo tiempo, cobra un penal a favor de Gualeguay. ¿Gol? Lo erran. Pegan el travesaño, lo rechazan y de ahí sale el tercero. Terminó cuatro a dos el partido. Pero un partidazo. ¿Ganó? Ganó Victoria. Cuatro a dos. Pero, ya te digo la cancha, pero el mejor partido que dirigí en mi vida es ese. ¿No tuviste problema? No, no. Nunca. Bueno. Viste que rápido se va el tiempo, Juan Carlos. Se nos pasa rápido. Quedó casi todo por decir. Sí, hay muchas cosas, anécdotas incluso que te han pasado. Diez segundos. Después tú trabajaste un tiempo en la asociación paranaense de básquetbol. Exactamente. Lo único que tenía que ver con el fútbol, la pelota, ¿no? Un poco más grande. Claro. Lo que pasa es que mi hijo... Fuiste intendente. Era básquetbolista. En la asociación paranaense de básquetbol. Y tu hijo jugó al básquetbol. Claro, en Olimpia con... Incluso jugó alguno en la C jugaron. Y como intendente estuve dos años. Después cuando entró su tión, me fue a buscar también. Para que siga. Pero no me daba el trabajo. No te daba el tiempo. El tiempo no me daba. ¿Estás bien ahora, Juanca? Pero sí, muy bien. ¿Con tu señora? Con todo, sí. Sé que de vez en cuando comés algún asado con la pulga. Sí, nos reunimos seguido con Alberto. Ahora que lo tenemos en Paraná, definitivamente. Juan Carlos Ríos, gracias por venir. No, al contrario, ha sido un gusto. Nos quedó un montón. Pero por lo menos hicimos un pantallazo. De alguien que sintió y siente el fútbol como nadie. Nos vamos y ya volvemos. El promedio.